El presidente municipal de Salamanca, con el chaleco bien puesto por su municipio, dijo tener en mente y próximamente en desarrollo el proyecto en el río Lerma, el cual a pesar de las condiciones en las que se ha venido encontrando, puede funcionar para un parque lineal con el objetivo de que las familias salmantinas tengan un espacio seguro y agradable para la convivencia. Por ahí presentamos con don Francisco de León un proyecto que se llama el proyecto del río Lerma, el parque lineal del río Lerma, que es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que permite que el río Lerma, que para muchos lo pueden ver como una tragedia porque está sucio, porque es un río que se quema, porque tiene muchas situaciones complicadas, al final las grandes civilizaciones del mundo se han desarrollado al lado de los ríos. Entonces, el río Lerma, si logramos hacer esto que comenta don Agustín, en conjunto con agua, ya presentamos también el proyecto por ahí con el director general, don Germán Martínez, presentamos este proyecto para conformar los bordos y ya delimitar cuál es el área municipal y a partir de ahí poder intervenir y hacer este parque lineal, que traería un beneficio muy importante para los salmantinos. Comparó este proyecto con el desarrollo que observó en su último viaje a Corea. El parque lineal es aprovechar ese río, limpiarlo y al final de cuentas, atraviesa la ciudad, nos divide a Salamanca, la divide norte a sur, pues hay que aprovechar porque otros ríos, hace unos meses fuimos, la compañera del regidor Luis Peña, fuimos a Corea del Sur y por ahí vimos cómo convive la gente con un río que al parecer ya lo habían secado y al final lo recuperaron y la gente convive. Ahí hay actividades culturales, hay actividades artísticas, deportivas y el río y el agua al final de cuentas es parte de nuestra vida. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Daniela Flores.